Buenas tardes y bienvenidos a este quinto webinar del ciclo educoformativo sobre prevención de conductas adictivas promovido desde la Diputación de Alicante en el que hoy se abordará la violencia de género como agravante para el abuso de sustancias. Para ello contamos como ponente con Jesús Herranz, psicólogo penitenciario en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante y además es profesor colaborador honorífico de la Universidad de Alicante. Buenas tardes Jesús y gracias por estar hoy con nosotros. También desde la Diputación contamos hoy con Mari Carmen Jover, que es diputada de Servicios Sociales e Igualdad de la Diputación Provincial de Alicante. Buenas tardes otra vez Mari Carmen por estar con nosotros y ya te cedo la palabra para que puedas hacer esa breve introducción que siempre nos haces. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Javier. Bueno pues muchas gracias a todos y bienvenidos a esta webinar. La perspectiva psicosocial centrada en el género en la que relacionamos los consumos del alcohol y otras y otras drogas con la violencia doméstica afecta a todos los ámbitos sociales convirtiéndose en un eje transversal de muchas problemáticas como son la drogodependencia. Tienden a atribuirse a los hombres roles más agresivos y violentos que a las mujeres. El género es una construcción social que debería desaparecer en aquellos contextos donde tenga una función discriminatoria. Las mujeres se siguen incorporando al consumo de drogas de forma masiva existiendo diferencias en actitudes, comportamientos y percepción social del consumo de hombres y mujeres. En el tema del alcoholismo suele producirse un sesgo en función del género. El alcohol puede actuar como exime en el hombre o como agravante en la víctima victimizándola doblemente. Por tanto en cualquier intento de intervención con ambas problemáticas hay que analizar los juicios previos respecto al género. Hoy para este quinto webinar que cierra el ciclo del 2022 contamos con Jesús Herranz, psicólogo con una amplia experiencia en la intervención social para que nos muestre y dé visibilidad a este sufrimiento psicológico y sus efectos en la salud de las personas, especialmente en las mujeres, que acuden a los tratamientos por una conducta adictiva. La salud mental de las víctimas y agresores. Los riesgos asociados en un agresor de género con trastorno mental grave, líneas estratégicas principales de prevención, etc. etc. Temas en cualquier caso complejos de abordar, pero que estamos seguros que se tratarán con la mayor claridad y sensibilidad y conocimiento. Esperamos como siempre sea una sesión interesante para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias Mari Carmen. Antes de darle la palabra ya a Jesús, simplemente indicarles a todos aquellos que nos siguen a través de la plataforma Zoom que pueden realizar sus cuestiones a través de la sección del chat o de las preguntas y respuestas y respuestas y al final de la presentación de Jesús se la plantearemos. Jesús, muchas gracias de nuevo por estar ahí y antecedemos la palabra cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias a los responsables de la Diputación Provincial, a la diputada Mari Carmen Jover, a la responsable del departamento Elvira Tarruella, Andrés Iborra y muchas gracias a las personas que han tenido a bien conectarse a este webinar. Vamos a tratar de un fenómeno relevante en la violencia de género y es el abuso de sustancias. Vamos también a analizar en qué medida la variable violencia de género puede retroalimentarse del abuso de sustancias. Son dos variables, son dos fenómenos que están íntimamente conectados. Para ello tenemos cuatro variables, cuatro categorías. Como ya he dicho, la primera de ellos es la violencia, la violencia de género. La segunda son los trastornos por consumo de sustancias, las personas que sufren la violencia, las víctimas, en este caso las mujeres, y los agresores, los que la infligen, los que la llevan a cabo. He tenido la oportunidad de trabajar con violentos. Durante diez años he sido el responsable del programa PRIA en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, donde ingresan personas que han cometido delitos de violencia de género, otros delitos también, pero en concreto en este programa tratamos ese tipo de actividad delictiva, delictiva, ese tipo de tipología, y que además tienen un trastorno mental. Es evidente, porque así nos lo muestra la tipología de los violentos, que se puede ser violento, se puede ser un agresor por violencia de género y no tener ningún trastorno mental. En concreto yo trabajaba con aquellos que tenían trastorno mental, pero he tenido la oportunidad también de interactuar con otros que no tenían un diagnóstico o una psicopatología. Como ha dicho la diputada Mari Carmen Robert, no se puede analizar este binomio, violencia de género y consumo de sustancias, sin tener en cuenta un marco, un enfoque o un paradigma. Es decir, esa perspectiva que permite analizar un problema. Podríamos enfocar este webinar desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista antropológico, incluso clínico o criminológico, pero sobre todo en lo que respecta a la violencia de género hemos adoptado el enfoque, la dimensión o la perspectiva de género. Este enfoque nos permite poner en cuestionamiento cómo las diferencias que hay entre hombres y mujeres son diferencias artificiales, son diferencias asignadas cultural y arbitrariamente. Esto lo vemos por la influencia de los mandatos de género, por las imposiciones y los roles adjudicados a hombres y a mujeres también, y no solo en la violencia de género, sino también en el consumo de sustancias. Esta perspectiva nos permite poner de manifiesto, aclarar, dar luz a que la violencia de género y el resto de las violencias no es la única que se ejerce contra las mujeres. Son formas, son instrumentos que permiten mantener una relación de desigualdad, de asimetría, en la que siempre salen perdedoras las mujeres, el mantenimiento de una situación de subordinación y unas desventajas que se manifiestan en techos claros o techos de cristal en muchos contextos y escenarios. Y también este enfoque de género nos facilita mostrar que la participación de las mujeres como consumidoras de sustancias o como personas que llegan a tener dependencias sin sustancias lo hacen constreñidas, limitadas por esa desigualdad, sesgo y doble y a veces triple estigmatización. Por lo tanto, esa perspectiva del género es, creo que, el mejor marco, el mejor paradigma para analizar esta relación. Me he basado en un informe a la hora de elaborar este material, en un informe que seguramente conoceréis, que es el informe llamado Violencia de género y consumo de sustancias entre las mujeres de Europa y la región mediterránea, auspiciado por el grupo Pompidou. La perspectiva del género, como ya hemos dicho, es un constructo, nos permite analizar, poner en evidencia que ese constructo del que hemos hablado establece esas formas de interrelación y nos especifica lo que se espera de cada persona. Cuando analizamos la relación entre la violencia de género y consumo de sustancias, viendo los resultados de estos 63 artículos analizados, publicados en 12 países europeos, observamos que, de manera evidente, aparece una dimensión de género en el fenómeno de la violencia. Y algo importante, una correlación positiva entre los trastornos por consumo de sustancias, estos son TCS, y la violencia de género. ¿Qué nos muestra la investigación? Realizada en mujeres de la población general, pero también en mujeres que han solicitado tratamiento por problemas relacionados con las drogas. Nos muestra este análisis que existe una violencia generalizada sobre las mujeres. A veces esa violencia es sutil, no tiene que circunscribirse exclusivamente a una violencia física, una violencia psicológica, sino una violencia de baja intensidad, pero sí repetitiva y constante. Y que, además de eso, que están afectadas las mujeres de la población general, cualquier tipo de mujer puede ser víctima de esta violencia de mayor o menor intensidad, hay grupos especialmente vulnerables. Aquellas mujeres que practican la prostitución, un grupo increchendo de mujeres sin hogar, las que consumen sustancias o tienen dependencias psicológicas, mujeres inmigrantes y mujeres en gestación, mujeres embarazadas. ¿Cuál es el otro hallazgo importante, el tercer hallazgo importante de este informe? Que cuando hay un uso de sustancias psicoactivas, ya sean legales o ilegales, aparece en mujeres que han experimentado violencias. Y esas violencias no tienen que ser exclusivamente las violencias infligidas por su compañero o excompañero sentimental, sino puede ser también en su entorno familiar o en el entorno social. Tenemos un cuadro de las distintas formas de violencia y los contextos en los que aparecen. La violencia de pareja es la que está marcada con la flecha roja. Y dentro de la violencia en las relaciones de pareja se encuentra inserta la violencia de género. También hay una violencia en las relaciones de noviazgo, cuando ese vínculo emocional no es un vínculo constante. Hay una violencia en la sociedad. Hay una violencia en el ámbito laboral. Existe violencia a través de los medios de comunicación. Y hay una violencia explícita en un fenómeno que está también creciendo de manera exponencial entre los adolescentes, incluso en los preadolescentes, que es el visionado de pornografía. Hay una violencia perpetrada o tolerada por el Estado. Hay violencias en las tradiciones culturales. Y hay violencia en los conflictos armados. Fijaos el conjunto de violencias que existen hacia las mujeres. Nosotros vamos a analizar una parte de la violencia en las relaciones de pareja. ¿Qué es la violencia de género? Existen múltiples definiciones, cada vez más completas, que van introduciendo nuevos anexos al concepto de violencia de género. Yo he optado por una definición clásica. La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes están o han estado ligados a ellas por relaciones de afectividad, parejas o exparejas. Pero bueno, hay una violencia vicaria que también puede ser violencia de género. Es considerada, es reconocida como violencia de género. Lo llamativo de esta violencia, y que especialmente de esta violencia, es que no es una violencia natural. Es una violencia aprendida. Se trata de un tipo de violencia que está hundida en las raíces de la sociedad. No es algo superficial. Es algo bien hundido, que ha penetrado profundamente con unos pilares bien sólidos, y por eso se dice que es estructural, y probablemente por eso resulte tan difícil modificarla. hay que destruir los pilares bien profundos en los que se inserta esta violencia. Cuando hacemos un recorrido histórico, observamos que existen datos evidentes de que es una violencia que se ha llevado a cabo históricamente en múltiples ámbitos geográficos y culturales. Sociedades orientales, occidentales, desde hace miles de años tenemos datos de que existe este tipo de violencia hacia las mujeres. Tienen diferentes formas que ya conocemos, física, psicológica, sexual, económica, simbólica, vicaria, micromachismos. Es un continuo, no es una cuestión de tal o nada. Seguro que habéis visto este iceberg, donde en la parte superior se ven las formas más evidentes y en la cúspide de esa pirámide están los asesinatos. Creo que este año hay 37 mujeres, si no recuerdo mal, que han sido asesinadas por violencia de género. Desde hace 18, 19 años, desde el 2004, son 1170, casi 1200 mujeres asesinadas. Pero que esto que es una brutalidad es solamente la parte visible o más visible del fenómeno. Debajo de lo visible hay un conjunto de comportamientos, actitudes, roles, estrategias y pautas de comportamiento, prácticas sociales que son consideradas violencia de género de baja intensidad. Y se toleran más o menos, cada vez menos, afortunadamente, y en algunos ámbitos se consideran normales, cada vez menos normales. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que esta violencia de género tiene un componente instrumental. Sirve para algo. No está en abstracto. No se hace porque sí, sino que es un instrumento de control, de dominio, de manejo, de amenaza, de coacción frente a las mujeres. Esta es la base fundamental de esta instrumentalidad de este tipo específico de violencia. Vale. Es inevitable que tengamos una pequeña referencia a aspectos estadísticos, los últimos datos sobre violencia de género y violencia doméstica. La primera columna es violencia de género, la segunda es violencia doméstica. Nos vamos a centrar en la violencia de género. El año pasado se contabilizaron más de 30.000 víctimas, un poco más de 30.000 denunciados, personas que cometieron delitos o faltas relacionadas con la violencia de género. Se condenaron a 33.000, probablemente porque este año, el año 2021, se condenaron a personas que fueron denunciadas el año anterior y de esas hubo 4.263 absueltas. Bueno, me interesa que veamos cómo desde el 2011 hasta el 2021, 10 años, la estadística no ha variado demasiado, parece que hay un punto de una bajada desde el año 2012 al 2017, un aumento en el 18-19, un pequeño descenso de denuncias en el 20 y de nuevo volvemos a acercarnos a los 30.000 en 2021. Estamos hablando de un número de mujeres en el 2021 que aumentó un poco más de tres puntos en el año 2021 respecto al 2020 y la tasa de victimización por violencia de género fue de 1,4 mujeres por cada mil en mujeres de 14 o más años. Bien, ya tenemos la estadística y ahora vamos a analizar las consecuencias de ser víctima de violencia de género. Según la OMS la violencia es un estado completo de bienestar bio, psico, social, biológico, psicológico y social y no solamente la ausencia de enfermedad, ya tiene que ver con la calidad de vida, la satisfacción, la capacidad para estar bien integrado en el entorno social, para comunicarse, para iniciar opciones satisfactorias, para implicarse en comportamientos, tareas que le hagan crecer a uno como persona. Lo que vemos en las mujeres víctimas de violencia de género es que como grupo tienen un mayor riesgo de sufrir problemas físicos y mentales. El maltrato crónico incrementa un manejo, un afrontamiento, un abordaje personal de ese problema en el que la víctima está inmersa de tipo autolesivo que le perjudica, que le hace daño. Ser víctima de violencia de género incrementa el riesgo de fumar en exceso, de abusar del alcohol y de otras drogas, especialmente de los psicofármacos como veremos a continuación, de implicarse en un juego patológico o de alimentarse mal por exceso o por defecto. Lo relevante desde el punto de vista clínico es que las consecuencias de la violencia pueden ser persistentes y acumulativas. Incluso después del maltrato o cuando éste ha desaparecido puede generar algún tipo de trastorno como el trastorno de estrés postraumático. Desaparece la fuente del estrés, del malestar, pero ese malestar se ha instalado en el repertorio comportamental, afectivo y cognitivo de la víctima. Bien, violencia de género, primera de las variables que ya hemos definido y hemos cuantificado. Segunda, consumo de sustancias. Hay una terminología muy variada para referirse a los problemas relacionados con el consumo de sustancias. Adicciones, no me gusta nada, dependencias, no está mal, trastorno por el uso de sustancias y trastorno por consumo de sustancias. Estos cuatro términos no son equivalentes. En los que practicamos la clínica, a pesar de que el DSM-5 es muy criticable, tiene un aspecto positivo. Es criticable porque la última versión de este instrumento, el manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, editado por la Asociación de Psiquiatría Americana, ha incrementado la tendencia a psicopatologizar muchas conductas, sobre todo en la etapa infantil. Pero tiene un aspecto bueno y además parece que tiende también a instaurar, a facilitar el abordaje de la problemática mental utilizando en exceso el abordaje medicamentoso, la utilización de psicofármacos. yo he trabajado en un psiquiátrico, sé que los psicofármacos son necesarios, aunque no siempre es la única estrategia de abordaje de una problemática. Bien, al margen de esto, el DSM-5, ese manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, tiene un aspecto positivo y es que nos permite utilizar un lenguaje común entre los clínicos cuando hablamos de determinadas problemáticas. en este instrumento se habla de trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Yo he optado porque cuando hablamos de problemas con las drogas, hablemos de problemas serios con las drogas, hablemos de trastorno por consumo de sustancias que a partir de ahora lo nombraré con TCS. El trastorno por consumo de sustancias es cuando la víctima de violencia de género en el caso de que se dé el caso, en el caso de que ocurra, o bien si la persona empieza a consumir sustancias y después es víctima de violencia, estamos hablando de un trastorno por el que esa persona que lo sufre busca sustancias o comportamientos que producen dependencia para usarlas de forma compulsiva a pesar de las consecuencias negativas que tiene para su salud. En un trastorno por consumo de sustancias aparece un fuerte deseo de consumir o en el caso del juego un fuerte deseo de jugar que se llama craving y un impulso fuerte, una dificultad importante para controlar el consumo de esa sustancia o de esa conducta, una tolerancia a los efectos, es decir, la necesidad de consumir más o de jugar más para conseguir el mismo efecto, un problema a la hora si esa persona no consume o no juega o no lleva a cabo esa conducta, si no la lleva aparece un si no la ejercita aparece un síndrome de abstinencia cuando se interrumpe o se reduce el consumo o se deja de jugar o se deja de llevar a cabo ese comportamiento también se observa o para considerar un TCS se observa un abandono de aquellas actividades que para la persona que tiene el problema antes eran satisfactorias y que no tienen nada que ver con el consumo, es decir el trastorno va ocupando cada vez más espacio y dejando al margen o limitando cada vez más las actividades que antes eran satisfactorias o que tenían que ver con el trabajo el contacto con personas que no consumen el ocio un ocio sin consumo sin problemas de sustancias y al mismo tiempo desaparece estas actividades ajenas al consumo y existe una dedicación intensa a conseguir la sustancia llega un momento que todo el día o en el caso de los comportamientos ocurre igual o sea todo el día la persona o bien busca la sustancia o está inmersa en comportamientos que tienen que ver con su trastorno su comportamiento de dependencia vale consumo de drogas en víctimas y agresores la violencia de género y esto es una constante en los diferentes estudios tanto con mujeres de la población general como en mujeres que están en tratamiento por problemas de drogodependencia la violencia perdón en la violencia de género está presente el consumo abusivo de sustancias y aunque no podemos afirmar que esta sea la causa de la violencia puede precipitar la violencia o agravarla parece un factor precipitante o un factor que puede hacer que esa violencia sea todavía más grave de lo que es o sería sin ellas las víctimas y los agresores pueden consumir drogas o no encontramos un grupo de víctimas que antes de sufrir esa violencia ya consumían drogas abusivamente ya tenían problemas con las drogas y otro grupo de mujeres que han sido victimizadas que consumen sustancias como forma esa forma negativa que decíamos esa forma autolesiva como una manera errónea quizás la única a veces de afrontar el maltrato encontramos también consumidores que son violentos pero y esto y esto es muy importante violentos que no consumen sustancias ya veremos dentro de los perfiles de los violentos como hay un importante grupo de ellos que no tienen un consumo problemático de sustancias y luego parejas consumidores o no que se agreden mutuamente de hecho hay violencia de pareja mayoritariamente violencia de género de hombre a mujer en el que no hay ningún tipo de consumo ¿por qué se consumen drogas? esto es una pregunta que nos hacemos los clínicos desde hace muchísimos años y que probablemente esté en la base de las intervenciones de hecho bueno hay distintas motivaciones y no son excluyentes es decir hay un grupo de motivaciones sociales las personas consumen sustancias porque no están a gusto en la sociedad que viven en el entorno en el que viven o para escapar de los problemas serían motivaciones de huida por sensación de libertad rebeldía gusto por lo prohibido encontrar sentido las cosas que uno hace más en determinadas épocas de la vida que coinciden con la adolescencia y perver la juventud aunque no siempre para pasar el rato para pasar de todo serían motivaciones sociales pasivas o para conseguir un mejor rendimiento académico laboral para facilitar los contactos sociales por costumbre o por no ser considerado raro por no ser un friki que se dice ahora hay motivaciones experimentales para se consumen sustancias muchas personas consumen sustancias para experimentar placer para colocarse para animarse o por curiosidad por buscar sensaciones nuevas y luego están las que más tienen que ver con nuestro análisis que son las motivaciones sintomatológicas muchas personas muchas mujeres consumen sustancias para calmar los nervios para manejar para controlar su ansiedad para controlar la depresión para dormir para paliar el dolor y no solamente el físico sino también el dolor psíquico el sufrimiento emocional quizás y he puesto por eso la flecha y las motivaciones sintomatológicas son las que mejor cuadran con el consumo de sustancia en mujeres que han sido victimizadas prevalencia vital de las mujeres con trastorno de consumo por sustancias bien la organización mundial de la salud considera que las mujeres que consumen drogas sufren violencia de género entre dos y cinco veces más que entre las mujeres de la población general ya existe una correlación positiva incrementa entre dos y cinco veces la victimización las mujeres y ahora la contra la otra parte del espejo el reverso las mujeres que han sufrido han sufrido violencia por sus parejas son quince veces es una pasada más propensas a presentar problemas con el alcohol y nueve veces tienen nueve veces más riesgo de sufrir otras drogodependencias me vas a permitir una pequeña matización cuando oigo alcohol y drogas en medios de comunicación me pongo de los nervios da la impresión de que el alcohol no es una droga y yo siempre apostillo ahí nunca me escuchan obviamente los de la tele digo alcohol y otras drogas bien hay estudios y os traigo aquí uno de un grupo de investigación que hayan en una muestra potente de casi 300 mujeres que han sido victimizadas por abusos físicos y sexuales por sus parejas observan un incremento de la gravedad del abuso de sustancias no solamente es la frecuencia sino la intensidad del abuso lo que se relaciona con la violencia no nos sorprende ¿verdad? entre los consumidores los infractores los violentos de género los agresores machistas los asesinos de mujeres entre este grupo delictivo el consumo de alcohol es 10 veces superior superior al de los no consumidores y además aquellos violentos que consumen alcohol agreden de manera más frecuente y más grave a las víctimas el abuso de alcohol de las víctimas incrementa por 3 la probabilidad de sufrir violencia de género la prevalencia la prevalencia media del consumo de alcohol en mujeres maltratadas es casi 3 veces si la prevalencia media en la población general es del 6% está entre el 4% y el 8% supera por poquito el triple el 18,5% es la prevalencia en mujeres que abusan de las sustancias y lo llamativo en los atestados policiales y en las sentencias judiciales y en el análisis forense de los escenarios en los que hay violencia de género es que en muchos episodios de esta actividad delictiva tanto el agresor como la víctima habían bebido antes de la agresión el consumo de drogas ilícitas y estamos hablando de cocaína sobre todo anfetaminas drogas de síntesis y últimamente algunos opiáceos perdón algunos cannábicos que han sido alterados genéticamente para tener un porcentaje de THC de principio activo casi 4 veces más intenso que el que se comercializa que el que no se comercializaba que el que se distribuía ilegalmente en el pasado también están provocando el cannabis y la marihuana alteradas genéticamente unas reacciones violentas importantes las drogas las drogas ilícitas multiplican por 10 la frecuencia de las agresiones infligidas a las parejas respecto a los no consumidores aunque los consumidores pueden ser también como hemos visto violentos pero veremos qué tipo de violencia ejercen las mujeres consumidoras de drogas ilícitas cocaína anfetaminas MDMA sufrieron agresiones físicas en un porcentaje 5 veces superior a las no consumidoras y estos datos se extraen de estos 62 artículos que hemos analizado que ha analizado que ponen hincapié en esta relación entre violencia y consumo de sustancias ¿qué es lo que está pasando? cuando uno estaba con los efectos de sustancias estupefacientes que modifican la percepción de la realidad la alteran pues que se reduce el autocontrol sobre todo de los agresores se desinhiben los mecanismos que controlan la violencia que residen en una zona esencial de nuestro cerebro que es el sistema límbico las ciertas sustancias psicoactivas producen una sensibilización intensa de la amígdala es una zona pequeñita que hay en el sistema límbico que tiene que ver con la regulación de las emociones y pueden desinhibir los mecanismos que controlan la violencia provocando reacciones iracundas y muy importante disminuye la capacidad de juicio y la percepción del riesgo la percepción del riesgo en las víctimas y la capacidad de juicio en los agresores cuidado no estoy justificando la violencia los violentos que tienen un trastorno mental son una minoría los violentos de género son minoritarios pero sí que yo he hablado con algunos de estos violentos y me llevo a creer que cuando agredían a sus víctimas además de intentar imponer ese dominio ese control esa dominación de sus parejas eran menos conscientes de las señales que las víctimas estaban emitiendo cuando eran agredidas es decir cuando uno estaba bajo los efectos de una sustancia y está agrediendo a alguien ya sea víctima mujer u hombre y la víctima está gritando está diciendo para no me agredas está sangrando el juicio la capacidad perceptiva se lentifica se hace más lenta se hace más reducida en ningún caso quiero justificar la violencia simplemente estoy dando una visión neurológica de que pueden producir ciertas sustancias en determinados centros cerebrales que regulan el comportamiento también es cierto que algunos agresores utilizan las sustancias pensando que eso va a ser un atenuante o una justificación de su violencia esto también lo vemos en el ámbito forense bien hay otras drogas que son legales y España es el país de Europa en el que más psicofármacos se consumen en el abuso de fármacos psicofármacos es especialmente significativo en mujeres frente a los hombres es el único de los consumos en los que las mujeres superan a los varones ese abuso de analgésicos y de psicofármacos ansiolíticos hipnóticos y antidepresivos normalmente con receta pero a veces sin ella puede ser utilizado como una forma esa estrategia inadecuada esa estrategia para frenar el sufrimiento para disminuir el daño causado por la violencia de género cuando no se tienen otros recursos o cuando se está en un estado de indefensión que es lo que ocurre a algunas víctimas en un estudio ya un poquito añejo pero lo he traído porque es potente de 524 mujeres en un centro mujer de 24 horas de Valencia que consumían fármacos perdón una de cada tres víctimas atendidas en este centro en los centros de mujer 24 horas consumía fármacos y en el 90% de los casos lo hacían por prescripción facultativa me consta que en estos 25 años la prescripción farmacológica de los médicos ha variado y es mucho más exigente muchas mujeres maltratadas son rechazan son reacias a dejar la automedicación ya que les produce alivio es cierto que es un alivio transitorio porque se están haciendo daño pero sí que les reduce las alteraciones emocionales que están asociadas a la violencia también hay una relación directa entre violencia de género y otras adicciones como ludopatía dependencias tecnológicas internet móvil compras compulsivas ingesta compulsiva de alimentos sí que sí que es cierto que los estudios son minoritarios no son tan tan intensos tan frecuentes hay muy pocos artículos al respecto pero sí que parece que hay una relación directa entre estas adicciones o estas dependencias mejor dependencias sin sustancias y la violencia y ser víctima de violencia un tercio de las personas con ludopatía son mujeres y el 70% de estas mujeres son víctimas de violencia de género y algo que ocurre también en el consumo de sustancias en el consumo de sustancias las mujeres que consumen son consideradas malas parejas malas madres viciosas moralmente degradadas hay un sesgo de género importante a la hora de considerar la problemática del abuso de sustancias en las mujeres si encima son víctimas de violencia en ciertos entornos se tiende a justificar que esa violencia puede estar generada por su el abuso de sustancias lo mismo ocurre en la ludopatía o en las adicciones las dependencias de sustancias las mujeres que tienen este tipo de dependencias también tienen una mayor censura social porque se les considera que tienen un vicio más que tener una problemática de tipo asistencial bien casi el 70% de las mujeres que tienen problemas de juego reconoce sufrir violencia por parte de su pareja esto es un tema importante y es una tasa superior en 10 veces a las mujeres de la población general sí que hay una asociación igual que hay una asociación entre consumo de sustancias y trastornos mentales y gravedad de los problemas del juego y trastornos mentales y como siempre en esto suelen como estamos viendo en esto resultan de nuevo peor paradas las mujeres porque tiene una mayor severidad de los trastornos depresivos mayor niveles de ansiedad y como hemos visto el juego igual que las drogas puede ser una forma de escape de la violencia aunque la violencia es evidente que es una relación la violencia de género es una relación asimétrica de poder es una consecuencia de esa relación de dominio y de control que los violentos quieren imponer sobre sus parejas vemos también cuando analizamos las mujeres que se ponen en tratamiento por problemas relacionados con las sustancias que también se encuentran tasas de violencia física y sexual muy elevadas que están entre el 40 y 70% y en estas mujeres en tratamiento la violencia de género sigue siendo tres veces superior a la población general y cuando reciben tratamiento con metadona es decir cuando han sido consumidoras de opiáceos la incidencia todavía es superior llega al 90% hay una relación me estoy dando cuenta que creo que me estoy pasando un poco de tiempo voy a ir un poquito más rápido hay una relación cuando se hace una psicobiografía del 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 consumo de sustancias y la violencia de género se observa que muchas mujeres que han sido y son víctimas de violencia de género también fueron víctimas de abusos sexuales es un tema importante en 36 estudios realizados entre 2014 y 2018 aparece una asociación entre abuso sexual en la infancia dependencias conos y sustancias conductas sexuales de riesgo y problemas mentales en un 80% de los casos esto es un tema muy importante y muy relevante los efectos expansivos que pueden tener los abusos sexuales en la infancia y qué consecuencias puede tener en una victimización posterior y en un consumo de sustancias esta es una variable incidental de primer orden que tendríamos que tener en cuenta a la hora de analizar el fenómeno de la violencia de género un importante número de mujeres que sufren violencia y consumen sustancia también tienen una psicopatología de entre los trastornos que pueden aparecer en este grupo uno de los más relevantes es el trastorno de estrés postraumático las mujeres con trastorno de consumo con TCS y trastorno de estrés postraumático suelen tener mayores problemas de salud y mayores dificultades para tener una vida social satisfactoria problemas interpersonales suelen utilizar drogas más fuertes y tienen más dificultades a la hora de ponerse en tratamiento casi la mitad de las mujeres drogodependientes maltratadas presenta psicopatología sobre todo depresión y ansiedad además del trastorno de estrés postraumático bien cuando cuando encontramos a este grupo con estos dos fenómenos que les afecta víctimas de violencia y abuso de sustancias observamos un perfil psicológico un clúster es decir un conjunto de de variables de síntomas de rasgos de vivencias y de actitudes que que son realmente nocivas que les hacen sentir enormemente insatisfechas una baja autoestima un sentimiento de degradación como persona un estado de alarma permanente una ansiedad un estado de ansiedad y depresión sabéis que la ansiedad y la depresión son dos fenómenos que están íntimamente unidos y ese estado de alarma permanente es un rasgo fundamental de estar torno estrés por traumático un estado de indefensión aprendida es decir la sensación de que no controlan para nada la relación de que no pueden escapar de esa violencia un estado de impredecibilidad e inescapabilidad que hacen que incluso pudiendo salir de una situación violenta no se sientan capaces de hacerlo esto es lo que se llama indefensión aprendida y que viene repetido y en general una pérdida del bienestar subjetivo vale el estigma y percepción del abuso de sustancia por las mujeres la etiqueta de alcohólico alcohólica adicto adicta se atribuye con más facilidad a las mujeres que consumen que a los hombres en esta misma situación una mujer bajo los efectos de las drogas es percibida y esto es subjetivo como más accesible sexualmente y fácil de abordar de hecho hace cuatro años en un anuncio que fue elegido el peor anuncio del año se incitaba a la violación cuando se abrió en una en una publicidad en la que se abrió un bar de copas en Sevilla diciendo hombre más tres copas entre paréntesis tres mujeres es decir incitando al abuso sexual es decir hombre que bebe mujer que bebe más fácil de conseguir el abordaje sexual de la mujer esta percepción de mayor accesibilidad sexual y más fácil su abordaje la hace más vulnerable y es una consecuencia de los mandatos de género y este estigma de las mujeres que parece que no pueden consumir sustancias si hubiera violencia sexual y de hecho esto lo vemos en en algunos vamos a ver eso es que me he perdido un momentito por favor se me escapó sí en los casos de agresión sexual se tiende a minimizar la gravedad de la agresión responsabilizando a la mujer por haber consumido y se tiende a pensar que las drogas aumentan la violencia de los hombres y que las mujeres no deben consumir y si lo hacen deben de asumir los riesgos vale entramos en la última parte y ya voy a ser rápido es en los hombres maltratadores el hombre agresor de su pareja íntima un actor desconocido pues no cada vez menos quiero resaltar que en la base de la pirámide poblacional hay hombres que apostamos por la igualdad que somos pacíficos e intentamos ser respetuosos es difícil que no nos cale en nuestro ADN cultural todo el entorno que transmite esos mandatos de género sexistas es prácticamente imposible que nos llegue pero bueno hacemos todo lo posible por ponernos un impermeable o aquello que entra intentar expulsarlo hay hombres igualitarios pacíficos y respetuosos hay aquellos que practican y a veces sin querer practicamos esos micromachismos esa violencia que parece que no es pero que es pero y que es un poco el sustrato de otro tipo de violencias los hay violentos psicológicos los hay violentos psicológicos físicos y sexuales y los hay asesinos y feminicidas quiero decir que no todos los hombres tenemos el mismo afrontamiento frente a nuestra relación respetuosa con nuestras compañeras aún así en 2020 28.000 hombres fueron condenados por violencia de género unos 24.000 fueron por delitos que no superaban los dos años y les pusieron suspensión o sustitución de la condena o se les puso a trabajar en trabajos en beneficio de la comunidad y cerca de 4.000 fueron condenados fijaos como en los últimos años bueno yo recuerdo cuando empecé a trabajar en prisiones que esos delitos eran minoritarios en los últimos 15 años han pasado de ser el 5% de los condenados en prisión a ser prácticamente el 11% en la actualidad hay cerca de 36.000 personas en prisión y casi 4.000 son condenadas por violencia de género es una es el tercer la tercera tipología delictiva después de los delitos contra la propiedad y delitos contra la salud pública el tercero es los delitos de violencia de género no es ninguna tontería solamente hay 35 internados judiciales con medida de seguridad en ese año estos son los que yo he tratado yo he tratado cerca de 200 internados judiciales personas que han cometido delitos y que fueron considerados que en la comisión del delito tenían una psicopatología esto es lo que se les trata a estos con este instrumento se trata a esos violentos con el programa de rehabilitación que se llama PRIA el programa de rehabilitación de internos agresores aquí tenéis los aspectos que trata siempre desde una perspectiva de género con mucha atención de violencia psicológica la agresión sexual se le considera una que tiene entidad propia porque es una forma extremadamente hiperviolenta de violencia de género los hijos como víctimas esa violencia vicaria el tema de las celopatías un aspecto importantísimo que es la motivación y la prevención de recaídas y la duración del programa es entre 25 y 50 sesiones en función del perfil de riesgo del agresor no todos los agresores tienen el mismo riesgo aquí tenemos el perfil de los agresores con los que trabajamos yo hago también prevención y me he acercado a la prevención de la violencia y hago prevención con formadores en formación de formadores porque creo que viendo los aspectos más oscuros de la naturaleza humana pienso que el problema de la la erradicación de la violencia de género pasa inevitablemente por la prevención y por eso trabajo en prevención porque he visto como llegado el momento algunos violentos resulta cuando ya han instaurado de forma muy profunda esas actitudes esos esquemas mentales sexistas ese sexismo violento nunca no lo van a cambiar o resulta prácticamente imposible de cambiar en algunos en este 15-25% vemos que hay violentos en la familia que eso son esa violencia de baja intensidad esa violencia psicológica se corresponde con perfil socialmente normalizado que cuando salen los vecinos de la casa donde se produjo esa violencia dicen no 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 aquí no pasaba nada eran un es una familia que no da problemas representa nunca se oyó nada nunca se vio nada violentes en la familia sobrecontrolados perfil normalizado baja tasa de violencia fuera del ámbito familiar violencia menos grave de tipo psicológico escasa psicopatología o nula casi ningún consumo de sustancia aquí fijaos las drogas no están presentes aquellos que están desquiciados desde el punto de vista emocional disfóricos y borderline tienen un componente impulsivo importante tienen tasa de violencia elevada dentro pero moderada dentro del ámbito familiar sí moderada fuera del ámbito familiar o sea su violencia es más intensa dentro y supera al lado de los sobrecontrolados aquí sí que hay violencia física empiezan encontramos un consumo moderado de drogas inestabilidad emocional impulsividad irascibilidad rasgos de trastorno de personalidad borderline pero no son enfermos mentales representan entre el 25 y el 35% y estos son los realmente problemáticos los que matan violentos antisociales la violencia es instrumental no es una violencia expresiva son violentos fuera y dentro de la violencia utilizan la violencia de manera generalizada son los que llevan a cabo los comportamientos más graves tienen un consumo abusivo de drogas legales y ilegales y estos podemos encontrar personalidades antisociales e incluso psicopatas estos son realmente problemáticos tiene un elevadísimo riesgo de reincidencia eso también entre los que matan en los anteriores había todo tipo de delitos amenazas coacciones que ahora también hay órdenes de alejamiento lesiones y asesinatos pero aquí solo entre asesinos los asesinos enfermamentales son muy poquitos 25% antisociales coactivos el 18,6% aquí sí que hay un comportamiento abusivo de drogas en los anomalizados temerosos penalmente responsables no abusados de sustancias correspondería al perfil 1 de la otra clasificación y aquí este sería en la tipología 4 sería un antisocial moderado es decir aquellos que no llegan a ser psicópatas también tienen comportamientos violentos pero responden mejor al tratamiento y también tienen consumo de psicotrópicos con esto os he venido a decir bueno yo he tratado cerca de 200 grupos de 15 20 y durante los años que he sido responsable del programa 200 solamente un grupito minoritario de ellos podríamos considerar que las drogas estaban en el eje de la violencia mayoritariamente la violencia respondía a una forma instrumental de control de sus parejas y esto es lo que quería y con esto terminamos en un modelo ecológico en el análisis de la violencia pero también de la violencia en general y de la violencia de género en particular observamos que el individuo está influido por la sociedad las distribuciones sociales el sistema punitivo las normas las costumbres los mandatos de género los roles lo que se considera que es adecuado en el control del entorno en la comunidad y sería el barrio la zona donde vive el entorno más próximo desde el punto de vista ambiental y esto sería situaciones de riesgo desempleo deterioro urbano en la influencia de la escuela los grupos sociales de pertenencia la religión en la familia la existencia de modelos violentos o no la transmisión intergeneracional de la violencia el hecho de ver violencia en el entorno ver violencia en las relaciones de pareja cuando eres menor y luego los aspectos más individuales rasgos de personalidad abusos infantiles y fijaos consumo de alcohol y de otras drogas dentro de un análisis de los factores que determinan los comportamientos violentos de los individuos el consumo de drogas legales o ilegales tiene un peso minoritario no podemos considerar que las drogas sean la causa de la violencia pero sí están unidas están vinculadas a las situaciones de violencia podemos concluir que el consumo de sustancias psicoactivas se asocia a la violencia en las relaciones afectivas tanto a la hora de ejercerla como de sufrirla pero no la causa que casi el 40% de los incidencias de violencia en la pareja ocurren bajo la influencia de sustancias y casi el 30% de esos casos en esos casos la pareja agredida también había consumido que la violencia de género es entre 3 y 9 veces más alta entre consumidores de sustancias psicoactivas que entre los no consumidores y que cuando las personas van a solicitar atención para rehabilitarse de sus problemas de sustancias o de comportamientos adictivos o comportamientos que les producen dependencias esas personas que van a recibir atención psicoterapéutica o atención psicosocial observamos que entre el 40 y 70% han recibido violencia en su relación de pareja el consumo abusivo de sustancias y la violencia de género son dos graves problemas psicosociales y sanitarios y la violencia de género tiene que ver más con ser un instrumento de control frente a las mujeres muchas gracias con esto ya he terminado y estoy en ese disculpar me he pasado un poquitín de tiempo me pido perdón y estoy dispuesto a comentar lo que las preguntas que queráis hacer muchas gracias Jesús mientras se anima a alguno de los asistentes bueno te dan las gracias muy interesante la intervención nada animar a todos los que nos estáis siguiendo que bueno hoy es el último webinar de este año del ciclo de adicciones pero en enero continuará esta esta iniciativa de la diputación solo tenéis que consultar la página web que veis ahora creo que estoy compartiendo pantalla y aproximadamente aquí en el calendario pues aparecerá programado los próximos webinars de este ciclo tan interesante creo que hay alguna pregunta bueno no sé nos preguntan si se les puede enviar la presentación no sé si como lo hago Javier pues si te parece como tienes nuestro nuestro contacto nos la envías y nosotros como tenemos también el contacto de las personas que se han conectado pues luego se lo remitimos claro que sí y además voy a hacer un regalito a los interesados y lo voy a poner en powerpoint para que la manipulen es un regalito para que no es en pdf ni cerrado sino en abierto y para que la trajinen y la manipulen y la adapten si la quieren utilizar encantado perfecto ahora os la paso Javier vale si nosotros como nos aparece todas las personas conectadas se la hacemos llegar nos lo comentaba uno de los participantes también comentar a todos los que nos están siguiendo que antes de que se cierre la sesión os aparecerá un formulario que tenéis que rellenar para que luego os podamos hacer llegar vuestro certificado de asistencia a este webinar al igual que hemos hecho con anteriores webinars antes de que cerréis la sesión os aparecerá el formulario no sé si queréis escribir alguna pregunta tenéis la sección de pregunta y respuesta también el chat para ahora que está Jesús con nosotros aprovechar bueno te daban las gracias por Javier los he dejado caos los he dejado caos porque no sé si había también alguna mano alguna mano de estas virtuales levantadas no he visto ninguna mano hay dos chats y a ver pregunta yo había escrito en el chat que si querían escribirte que lo hicieran y preguntas y respuestas nada es esta que decías de lo de la presentación que te dan las gracias muy interesante y creo que pues ha quedado bastante claro parece todo nada dejamos un tiempo más no sé si Jesús quieres cerrar tú de alguna forma aclarar algo más bueno la verdad es que que soy un poco pesimista lo siento llevo unos 15 años trabajando en estos temas y no sé qué estamos haciendo mal sí que sé que en lo que a mí me corresponde que es el tratamiento de los violentos que están en prisión hacemos estudios de seguimiento de entre los que han han recibido el programa y los que no y la tasa de reincidencia de los que han recibido el programa es tres veces menos que los que no lo han recibido bueno no sabemos realmente por qué si es el programa en sí o es que entrar en prisión de nuevo les inmuniza o sea les dice otra vez dentro de prisión no sabemos qué es lo que es bueno pero en realidad incluso los que no reciben el programa pues van a entrar si tienen tres veces más de probabilidades de entrar o sea que bueno algo hará y luego observo eso en el tema más penitenciario creo que ese trabajo se está haciendo razonablemente bien dentro de las dificultades que supone imponer un programa a alguien en una institución en la que no quiere estar dedicamos una parte importante del trabajo a la motivación y a intentar el reconocimiento del delito que es el aspecto fundamental y después las consecuencias sobre todo enganchando por el tema emocional de los hijos que es probablemente lo que les funcione mejor pero soy un poco pesimista en el sentido de que no veo grandes avances sociales creo que hay personas que trabajan muy bien educadores sociales agentes de igualdad el movimiento feminista está haciendo un trabajo extraordinario muchas personas que están remando para conseguir una sociedad libre de violencia más justa menos sexista más igualitaria pero hay fuerzas poderosas en contra hay que seguir trabajando porque no nos podemos relajar esa sería un poco la visión pero bueno con una cierta pero quizás soy pesimista porque yo quizás de por mí lo soy pero bueno entiendo que hay un trabajo muy importante que se está haciendo y que animo a los que lo hacen entre los que yo me encuentro a seguir trabajando perfecto Jesús pues yo creo que con eso cerramos la sesión agradecerte el tiempo que has gastado con nosotros también a la diputación a Madre Carmen Jovert y nada emplazamos a todos los asistentes al siguiente webinar del mes de enero y nada lo dicho Jesús muchas gracias y buenas tardes muchas gracias ahora te paso la presentación perfecto gracias un saludo chao 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 Gracias.